Gracias a la Alcaldía de San Salvador nos sumamos a este tipo de iniciativas. Sabemos que es muy importante apoyar a la población que es afectada por el cáncer. Todos tenemos un amigo, un familiar o algún conocido que lucha contra eso y como Alcaldía justamente por eso nos estamos sumando. Vamos a apoyar la carrera este día con agentes del CAMP que van a desplegarse en todo el recorrido para la seguridad, de las personas que acompañen a esta carrera. También vamos a tener doctores, equipo técnico, dimos las condiciones y vamos a aportar todas las condiciones en el Parque Cuscatlán para que se pueda desarrollar esta jornada. También entrega de medallas para todas las personas que nos van a acompañar y poder promocionar no solo la carrera sino que las personas puedan buscar la prevención y la búsqueda de chequearse sobre todo para las mujeres para prevenir este tipo de enfermedades.